El polvorín sigue a manos del monopolio Aguas de Albacete por segunda vez en la concurrida zona del hospital y así a golpe de hormigón, en vez de alquitrán, es como sellan las zanjas abiertas en las vías de la ciudad. El alquitrán debería ser el material empleado porque es mucho más duro, seguro y resistente, pero también es más caro. Cuestión última que debe haber primado para el monopolio el abaratamiento de costes. Que si vemos que han hecho una chapuza con dinero público pues hay que reclamar al ayuntamiento. Yo en principio veo que están arreglando muchas calles al mismo tiempo y la molestia es para todos, no solamente para los que aquí viven en el hospital. Los albaceteños soportan un robo de aguas de Albacete por cuatro vías ya, porque somos la decimoquinta ciudad de España con el agua más cara. Segunda vía por el precio de los componentes empleados, la tercera porque es juez y parte evaluando la calidad del agua sin laboratorios externos independientes y ahora suma y sigue abaratando costes y sellando a golpe de hormigón más barato. Lo mueven todos y lo rompen, pero no lo arregnan del todo, porque dejan las baldosas unas más altas que otras y mucha gente tropieza. Es un robo por donde se mire, que además envía beneficios a Cataluña. Además, en las obras del plan de inversiones, un total de 18 a salvo de dos, todas están hechas por donate. Por tanto, sigue sin haber transparencia en la adjudicación de estas obras. Recordamos que aguas de Albacete es una sociedad mixta y por tanto debería estar más vigilada por el ayuntamiento. También recordamos declaraciones de José Velda del 19 de diciembre. Aguas de Albacete tiene zanjas abiertas en media ciudad, pero promete cerrarlas antes de que llegue Navidad. Pero insistimos, esta es la realidad hoy de la ciudad. La desidia sigue instalada en forma de zanjas a manos de aguas de Albacete. José Velda, su gerente, debería plantear ya la dimisión.